Ok chicos, ya venimos con EXO, venimos con Call Me Baby, vamos a ver que tal está la canción, es una canción que ya tiene creo que 9 años por lo que vi ahorita en la miniatura, que si hace 9 años, creo, 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 entonces ya tiene su ratito, ya tiene sus años, pero de igual manera mucha gente que sigue a EXO me ha dicho mucho de esta canción, o sea que la viera, de hecho en los comentarios también me lo han puesto mucho de que reacciona Call Me Baby, todo eso, entonces las canciones de EXO tienen una particularidad en sus letras y la verdad, esto de Call Me Baby, quiero saber como de que va a ser ahora esa letrita, entonces estoy muy emocionado por volver a reaccionar a ellos, así que chicos, sin más que decir, recuerden que vamos a ver el MV, la letra en español y también vamos a ver un, bueno, un en vivo en esta ocasión, este va a ser un en vivo, espero que no tenga copyright, así que vamos a ver que tal. Ok. Ándale. Sí, es la canción? Ok. Oh, buen ritmo, eh. So, buen ritmo, eh. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buen ritmo tiene la canción, eh! ¡Realmente qué buen ritmo! ¿Cómo se nota que es una canción de EXO? ¿Qué es esto? ¿Cómo se nota que es una canción de EXO? ¡Y sigue la canción! ¡Uhh! ¡Se que se va a acabar desde hace un minuto! ¡Perfecto! ¡Qué buena canción! ¿Cuánto duró? ¿Tres minutos? Bueno, casi cuatro minutos. Bueno, no es cierto. Si quitamos el intro, ¿qué habrá durado? Tres minutos treinta, por así decirlo. Tres minutos cuarenta, tres minutos treinta. ¡Qué buena canción, eh! ¡Qué buena canción! Se nota de lejos que es una canción de EXO. Me gustó mucho. Tiene muy buen ritmo. Tiene esa... Es que no sé cómo decirlo, pero sabes de volada cuando es EXO. O sea, me llegó a explicar cómo a lo que me refiero. O sea, el ritmo, el... No sé si decir las voces, porque pues están un... Pero... Se llega a notar que son ellos. Y es una canción de ellos. Este... Obviamente ha habido un cambio respecto... Siento yo, respecto a sus primeras canciones... Las primeras dos, creo yo, en específico, a esta. Eh... Siento que esta sí tiene como que esa esencia de ellos. Pero al mismo tiempo siento... La siento un poquito más alegre. La siento un poquito más... Es que no sé cómo decirlo, maldita sea, güey. Que tengo miedo a ser funado. No, no es cierto. Pero... Siento que es un ritmo... Como que fuerte. Pero al mismo tiempo como que... ¿Cómo se podría decir? Es decir... Como sexy, por así decirlo. O sea... Ajá. Y... Pero es muy bueno. O sea, es muy catchy la canción. Y... Y eso a mí me gusta mucho. Este... Y... Sí. Me gustó eso. Del video... La verdad, el video lo vi bien. El MV me gustó. Obviamente sus videos normalmente son de que ellos... De que estando bailando y todo eso. Eso también me gusta mucho. Este... Con varias tomas. Eh... Pero sí. La verdad... Tengo mucho interés. No les voy a mentir. Tengo mucho interés por la letra. Quiero ver la letra. O sea, porque sé que la letra... La letra de algunas canciones de ellos... Sí. Este... Entonces quiero ver si esta es la... Es la excepción. O... O sigue... Esa... Parte. Digo, porque el Call Me Baby, ¿verdad? O sea... Supongo que están hablándole a una chava... Y todo eso. Y pues eso ya lo han hecho antes. Entonces quiero ver si... Quiero ver qué tal está la letra. Así que... Para no perder más tiempo... Y no aburrirlos más... Vamos a la letra. Ok. No sé por qué me perdí. Perdón. Ese momento se sentía como una eternidad. ¿Cuál momento? Perdón. Ah. Ok. Bueno, ¿se conocieron? ¿Cómo? OK. 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 Digo, siento que en algún momento hemos llegado a sentir de que, ah, esa persona es esa persona, ¿cómo decirlo? Como que, no, no, no es como que lo sepas de primeras, pero cuando ves a la persona y sabes que te gustas, de que tú eres, güey, tú eres, tú merita eres, y digo, eso de que, siéntate en mis piernas, tengo los labios secos, este, como que, hey, crey, pero, ok. Claro. Siento que lo que quiso referirse era como que me haces sentir como a mí mismo, ¿no? Me haces existir como a mí mismo. Creo que aquí se equivocaron. Me haces existir como a mí mismo. ¿No sería como me haces ser como yo mismo? Algo así, o no sé. Me haces existir como a mí mismo. Pero mira lo que es real entre ellos. Ok. Ok. ¿Qué es lo que pasa? O sea, es básicamente como un Contigo lo puedo todo Y todo eso Te podría decir Más o menos Es que siento que en alguna Parte de la canción hay algunas Cosas que no están bien Pero no sé si sea Yo O si en verdad este No tan bien Como que dicho todo lo que quieren O sea, la letra pues Entonces no sé, quizás soy yo Espérame, entonces Dios mío, me siento Esta, ¿cómo se llama? La que Bueno, ya quisiste Siento, o sea, yo pensaba Que era un call me baby O sea, como que llámame bebé No un Llámame a mí bebé O sea, que ella me diga a mí Ay bebé, yo sí soy tu bebé O sea, ¿me explico? Yo pensé que era al revés Pensé que era como que el chavo Diciéndole a ella de que Llámame bebé Así No es que Llámame bebé ¿Qué digo? Voy a llegar a entender, ¿verdad? Pero, ajá Me confundí un poco Me confundí un poco Está buena la letra, ¿eh? Me gustó Me gustó Yo me la esperaba Un poquitititititito Más de que Subía de tono Como las Como otra que vi de ellos Eh, pero no, ¿eh? Estuvo muy tranquila la canción Estuvo muy tranquila Estuvo muy buena Eh, siento que fue un De que De que te vi Me flechaste Me enamoré Este, cada vez que dices mi nombre Me siento en las nubes Este Ah Hay muchas estrellas ¿Cómo era? Ah Hay Hay muchos que brillan Pero mira lo que es real Entre ellos O sea, eso Eso Les digo No sé si esté en mala letra La verdad No tengo la menor idea Pero Hay muchos que Hay muchos que brillan Pero mira lo que es real Es real entre ellos Como que todos los que brillan Lo que hay entre ellos No es real Entonces por eso le dice De que, güey Tú y yo De que lo nuestro es real Lo nuestro es verdadero Pero No sé si sea así Este Porque hay algunas cosas en la letra Que no tuvieron Digo, agarré la letra Con más reproducciones Eh Pero pues La verdad es que no sé Eh Pero me gustó la canción, eh Me gustó la canción Es muy buena Esto va directamente también a Miss Potty Ah La letra Eh La canción en sí También es muy buena Este Lo único creo que subido así de Medio tono Fue ese En Miss Live ¿Cómo? Me convertiré En el único hombre En estar a tu lado Creo que aquí viene algo más, ¿no? En mis labios secos Te filtraste Y me despertaste Andale, hijo de su madre Este Estuvo muy bueno Me gustó Me gustó Vamos a ver ahora el en vivo Que Espero que no tenga copy Porque les digo Es de Japón Entonces Espero que no tenga copyright Espero que se pueda ver bien Así que chicos Vamos a ver qué tal Andale Me habré equivocado de canción No, call me baby Y yo Ya con la duda Andale No tiene líquido No tiene líquido Ok Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, con la letra que vimos ahorita Tiene total sentido O sea Puede ser un muy buen escenario Para la letra que acabamos de ver ¡Suscríbete al canal! 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 video